Música Esta rola no la conoces Es lo que está de moda Sonando fuertemente con todos los sonideros El video oficial en la pantalla El éxito del momento con los chitones de la cumbia México lombiano No me engañas nunca marcará La mano, arriba, la mano, arriba La mano, arriba, arriba, arriba Hey, ma, hey, ma Eso Rico Oye, la mano, la mano, la mano Conchita, chiles Y no me engañas No me engañas nunca, nunca, conchita Sí, sí, sí Y ahora, papá, no, arriba, arriba Hey, ma, hey, ma Hey, ma, hey, ma Hey, ma, hey, ma, hey, ma Lazi Y ya no me engañas nunca, no puedesarin sabroso Deja besarnos una vez y otra vez, quizás mil años También por eso tengo miedo, porque de mí todo es sincero Más tengo una petición No me engañes únicas, oh, no me engañes únicas No me engañes únicas, oh, no me engañes únicas No me engañes únicas, oh, no me engañes únicas